se encuentra en el país, de acuerdo a la última información que había trascendido, 327 días fugado. Si se siente tan tranquilo para lanzar estos discursos en TikTok, que venga y que le responda el fiscal. Y lo propio con el señor Castillo, el que se quiere pasar de vivo a veces peca de tonto, o se quiere hacer el tonto, porque el señor Castillo sabe que está preso, ¿no? Y que cuando su abogado dice, pero acá no se ha especificado que sea presencial ni virtual, eso es una tontería. El señor Castillo está metido en prisión, porque así lo ha dispuesto un juez. Es obvio que tiene que comparecer a la comisión a través de la virtualidad. Y ahora sí, quiere jurar y quiere ir, cuando tantas veces fue invitado a la Fiscalía y al Congreso de la República y nunca se apareció, y más bien guardó silencio. Pero vamos a otros temas y presten mucha atención a esta denuncia.